El estratega escarlata Alexandre Guimaraes aclaró que no fue él quien tomó la decisión de no contar con el delantero Hugo Rodallega. No soy César o el César para hacer el pulgar para abajo y decir aquí no, ¿verdad? Yo no soy el César, ojalá tuviera el poder del César, no lo tengo. Después de 14 días de pretemporada, los Diablos Rojos afinan detalles para su debut en la Liga. Los jugadores nuevos que han venido se han ido integrando muy bien, tanto los de extranjeros como los locales, han ido entendiendo muy bien qué es lo que nosotros queremos hacer, tanto en la parte táctica como en la parte física. El primer rival que tendrán en este semestre será el Deportes Tolima. Vemos que es un rival durísimo, pero es un equipo igualmente que ha hecho varios cambios con respecto a su plantel anterior, como lo hemos hecho nosotros. Los jugadores también se han ido adaptando al estilo de juego que quiere el cuerpo técnico y tienen claros los objetivos. Y lo que me ha pedido el técnico por ahí son varias cosas dentro de la cancha, como movilidad, poner a jugar al equipo. Siempre uno tiene la mirada un poco más arriba porque este equipo siempre tiene que estar pensando en cosas grandes. El 25 de enero el Onceno Vallecaucano jugará de visita en el Estadio Manuel Murillo Toro ante el cuadro Pijao.